Un verdadero éxito fue el torneo de fútbol sala infantil que se disputó este fin de semana en Zona Deportiva en Galería Santo Domingo. Dos equipos de la Academia de Zona Deportiva, más los conjuntos representativos de La Concha y Granada, dijeron presentes en el evento. A primera hora, Zona Deportiva 1 se impuso por goleada a su similar de La Concha, mientras el equipo de Granada, en un intenso partido, superó a Zona Deportiva 2. En la gran final, los niños dieron todo dentro del terreno de juego. Al final, Granada se impuso a Zona Deportiva 1 y de esta manera se proclamaron merecidos a campeones del torneo. Pues muy bien, es una buena Academia, donde animo a aprender las tácticas del fútbol. Aquí jugamos en equipo y tratamos siempre de ganar. Y muy importante que los padres los apoyen. Sí, eso te anima a lo mejor. Aquí todos somos una familia entre jugadores, entrenadores y padres de familia. ¿Y cuál es tu sueño? Ser un gran futbolista. Estuvo el partido difícil, peleamos con todo, pero lo perdimos. Pero dieron lo mejor de sí, que es lo más importante. Sí, claro. Nosotros siempre damos lo mejor en cada partido. Y creo que ellos se merecen el primer lugar. Sí, pudimos sacar la victoria, aunque sí, estaba muy difícil. Pero con la ayuda de todo el equipo pudimos salir adelante. Y aquí están viendo a sus padres. Ustedes se sienten alegres de ser campeones. Sí, muy alegres. Para los padres de familia, el poder compartir con sus hijos estos momentos es realmente positivo en un ambiente sano y lleno de pasión futbolera. Y contento con los niños y que se estén desarrollando físicamente, pues, porque no solamente es el estudio, sino la parte física y emocional de ellos. Pues, esto lo hace que aprendan a jugar en equipo, que aprendan a colaborar y a compartir. Gracias a Dios, pues, nos hicieron la invitación y aquí estamos participando. Indudablemente, pues, de que uno como padre disfruta mucho de estar interactuando y de estar, por supuesto, compartiendo con los niños. Sí, claro. Yo invito a todos los padres de familia que apoyen a sus niños, ya sea en béisbol, fútbol o cualquier otro deporte, que es una diversión sana tanto para uno adulto como para los niños. Pues, sí, muy bonito porque nosotros como padres apoyamos a nuestros hijos siempre en todo lo que ellos hagan y se puedan desempeñar en un futuro, porque verdaderamente es lo que les agrada a ellos, ¿verdad? Y qué mejor que esto estar compartiendo con otros, ¿verdad? Luis Rivera, de Zona Deportiva, se mostró contento y entusiasmado por el éxito del torneo Relámpago. Así mismo, Carlos Guzmán, de Grupo Premia, que aportó los trofeos, mencionó que seguirá con el apoyo al deporte infantil. Una mañana deportiva contenta. Nosotros en Zona Deportiva, cada vez que hay una actividad de niños, nos gozamos y compartimos el gozo de los padres que seguramente van a salir en tu programa o ya salieron antes, salen después, pero esa emoción la compartimos. Hoy los padres amanecieron con una sola misión, desde temprano. Vamos a ir a la Zona Deportiva Galería, porque juega mi hijo, vamos a irlo a apoyar, vamos a ir a ver su desarrollo. Y es que, como lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos y no nos cansaremos de repetirlo, este modelo de negocio nació con esa visión. Fomentar la cultura, el deporte en la familia nicaragüense es nuestra misión. A través de la ayuda de esta combinación padre-hijo y zona deportiva, inculcarle, precisamente en estas edades, el tema deportivo a los niños es vital. Un niño que nace con la disciplina del deporte y se desarrolla, llega a la adolescencia, va a llevar esto para toda la vida. Nuevamente estamos tratando de reactivar un poco la situación, después de todo lo que hemos estado pasando, y que más que apoyando a los niños, que son el futuro de Nicaragua, y que el deporte en realidad se siga levantando aquí en Nicaragua. Entonces nosotros siempre contribuyendo con los trofeos y las medallas para apoyar a la zona deportiva, y en realidad a los niños y todas las actividades venideras. Nicaragua